¿Saben qué es esto que tengo acá? Estos son regletas braille, esto es lo que usan las personas ciegas para leer y escribir, usan este aparatico que es el punzón como un clavito y se va metiendo acá en estas celdas, en estos espacios y aquí de esta forma se puede escribir, manejar el braille que son unos punticos en realidad que usan las personas ciegas y con baja visión para poder tomar nota en la universidad, en el colegio, escribirle algo a alguien, recordar su lista de mercado, lo que sea. ¿Cuál es el gran problema de esto? Eso viene a ser como el equivalente a un lapicero para cualquiera de nosotros, tomar nota, muy fácil, pero el lapicero lo compran en cualquier parte, en cambio una regleta no se consigue en ninguna parte de Colombia, ningún almacén, ninguna papelería y nosotros desde Ayudas para Todo estamos trayendo regletas de estas de plástico, regletas de aluminio, tenemos los punzones y este ya es un pedido que va para un cliente, entonces aquí le vamos a mandar fuera de eso gratis de regalo a esta guía para firmar, aquí va la tarjetita pues de nosotros, aquí va la regleta que compró, creo que en este caso es la de aluminio que es más resistente todavía, mandamos acá también esto, papelito acá para que quede bien empacado y listo. Entonces recuerden, si están buscando algún elemento para personas ciegas, baja visión, en inclusión educativa, laboral, quieren hacer un regalo, lo que sea, búsquenos como ayudas para todos que tenemos más de 5 mil productos a la venta desde nuestro sitio web, todo tipo de ayudas especializadas. En este caso, si usted está buscando regletas braille de diferentes tamaños materiales, todos nosotros tenemos, permítanos que nos lo asesoremos. Listo, muchas gracias.